¡Suscríbete al canal! Antes de irnos leyendo la información, si es desagrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente. Y si enteras de información, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a martes 5 de julio del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, gracias. Gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ver más en esta gran familia pergonera. Señores, pues sí, rumbo a las elecciones del próximo año ahí en Coahuila. Y a Coahuila, perdón, para el 2023, se les cae su teatrito. Y con pruebas. Ahora sí que se los enseñamos. Hemos visto como los tres partidos que han anunciado que se van en coalición. PAN, PRI, PRD. A pesar de todo lo que se está viviendo de estos corruptos y rateros. Pues sí. Ahora van a designar un nuevo candidato. Ya sea del PRI, ya sea del PAN. Y buscan ganarle a Morena. Porque es lo único que les queda. Pero ¿cómo ven ustedes? Que uno de los eternos aspirantes a la gubernatura ahí en Coahuila, porque ya sería la tercera designación. Guillermo Anaya. Fíjense nada más al que ustedes pueden ver aquí atrás en su pantalla. Atrás de Marco Cortés. Ya anunció que va a ir y va a buscar otra vez la gubernatura. Y va a ser hasta lo imposible para que él pueda ser el designado para contender. Obviamente en coalición. ¡Ah, caray! Pero, ¿qué nivel de cinismo? Mejor dicho. ¿Qué metida de pata, no? Porque hace unos años. En las pasadas elecciones. No sé si ustedes lo recuerdan. Pero si no. Pues aquí está un servidor para acordárselas. Se iba en contra del PRI. Y sobre todo. Vean nada más la mentira. Porque así son todos ellos, eh. Son lo mismo. Y ahí pues obviamente queda más que comprobado. Que el PAN y el PRI siempre han tenido lazos. Vamos ahora sí que a inventar como que nos estamos peleando para que la ciudadanía diga, bueno, sí. Va a ir a combatir la corrupción. Pero en realidad somos lo mismo. ¿Por qué lo digo? Hoy instalamos la mesa política electoral rumbo al 2023. En nuestro estado. En compañía de nuestro presidente Marco Cortés. Merecemos un mejor Coahuila. Y con Acción Nacional es posible. Bueno. ¿Recuerdan ustedes esto? Cuando contendía a Guillermo Anaya. Prometió esto. Ahí en Coahuila. Y ahora que se pronuncia para volver a competir, a contender. ¿Ya se lo olvidó? ¿Vean? Telefónica a Guillermo Anaya. Candidato del Partido Acción Nacional precisamente en Coahuila. Guillermo Anaya, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. A tus órdenes. Con un gusto saludarte a ti y a todos. Gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. Antes que otra cosa, cuéntanos. Ayer ya te registraste como el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Coahuila. Ya, ayer formalmente nos registramos ante el instituto y el partido realizó junto con los aliancistas un gran evento donde, como bien comentas en la nota anterior, estuvo el presidente Felipe Calderón, el presidente Ricardo Anaya. Y bueno, pues, con mucha unidad, con mucha fortaleza, listos para arrancar la próxima semana, el próximo domingo, listos para que haya una propuesta contundente donde también queremos dejar muy claro que vamos a hacer justicia, que vamos a hacer que paguen por los daños que nos han causado los Moreira, aquí en Coahuila, que han sido desastrosos sus gobiernos y que hoy nos tienen prácticamente de rodillas. Precisamente, Guillermo, quiero preguntarle cómo es que usted va a castigar a los hermanos Moreira, sobre todo a Humberto Moreira, sobre esta deuda que dejó en el Estado y por otras muchas cosas más por las cuales presuntamente se le acusa. Sí, mira, aquí en Coahuila estamos ya cansados de recibir malas noticias, de ser referente de corrupción, de impunidad, de endeudamiento. Queremos ya oír buenas noticias y por eso es que vamos a terminar ya con esta hora, esta era de oscuridad de los Moreiras, donde, pues, endeudamiento, inseguridad, impunidad, corrupción, empresas fantasmas. Vamos a dejar atrás todo ello porque vamos a castigar a los culpables. No va a haber impunidad, no vamos a hacer tapadera de nadie, quien la hizo la va a pagar y si es necesario que paguen con cárcel, vamos a hacer que paguen con cárcel. Guillermo, entendemos que Humberto Moreira va por una diputación local plurinominal por el Partido Joven. Moreira está urgido de fuero, has dicho tú en reiteradas ocasiones, por ello quiere esta diputación local. Claro, él sabe que van a perder. El PRI sabe que ya perdió la elección y le urge un fuero porque sabe que los vamos a castigar. Sabe que vamos a recuperar lo que nos robaron. Sabe que vamos a invertirlo en hospitales, en medicinas, en educación. Y que lo que han hecho en estos últimos años, es decir, ser tapaderas unos de los otros, cuando detienen a su estesorero en Estados Unidos, le incautan más de 30 millones de dólares, donde él acepta que lo robó del pueblo de los impuestos de los coahuilenses, que el gobierno de Coahuila no hace absolutamente nada para recuperarlo. Nosotros vamos a recuperar ese dinero, vamos a castigar a los culpables, por eso le urge el fuero. Por eso quiere ser diputado local, para tener fuero y seguir haciendo de las suyas. Guillermo, ¿cómo es que vas a ganar la gubernatura de Coahuila, donde en este momento, en algunas de las encuestas, el candidato del PRI va a la cabeza, donde tienes ya 12 años de gobiernos de los Moreira? ¿Cómo vas a hacer para ganar esta gubernatura? La gente ya no quiere más corrupción de impunidad de lo que hablaba hace un momento. Así como sucedió en Estados vecinos de Coahuila, como Durango, como Chihuahua, como Tamaulipas, la gente tomó el destino en sus manos y decidió hacer un cambio, decidió participar. Yo estoy plenamente convencido de que así va a suceder, de que las encuestas se dan una fotografía del momento. Yo no quiero desestimar a ninguna empresa, a ninguna casa encuestadora, pero yo siento todos los días, veo todos los días, escucho todos los días, que la gente quiere un cambio. Siete de cada diez coahuilenses quieren un cambio, quieren esperanza para vivir mejor, quieren encontrar mejores oportunidades, quieren que los jóvenes se les escuche, quieren que haya seguridad, que haya oportunidades, que haya un Coahuila, para ya no tener vergüenza, sino para sentirnos orgullosos de ser coahuilenses. Tenemos cinco grandes regiones con un potencial enorme de crecimiento, mano de oda calificada, hombres y mujeres luchones, eso es Coahuila. Coahuila quiere esperanza para tener un mejor futuro y eso es lo que vamos a hacer. Andando, estoy convencido que vamos a lograr un mejor futuro. Guillermo, ¿te sientes respaldado por tu partido, por el Partido Acción Nacional? Y cuéntame también cuál será la estrategia de campaña para ganar cada uno de los votos de las personas que viven en Coahuila. Fíjate que me siento muy respaldado. Ricardo Nadia ha dicho que es prioridad para Acción Nacional, Coahuila. Por eso es que estuvo ayer en nuestro registro. Y además, hay unión en nuestro partido. Todos los liderazgos tenemos un mismo propósito, que es lograr el cambio en Coahuila. Porque no se trata de una elección más. ¿Quién va a ganar? Si el pan o tal. Si no se trata de que está en riesgo el futuro de nuestras familias. Por eso estoy plenamente convencido de que somos el cambio que representa siete de cada diez coahuilencias que quieren un mejor Coahuila, quieren paz duradera, quieren un mejor futuro con empleos bien pagados, para que haya hospitales con medicinas, que haya hospitales donde se atienda bien a la ciudadanía. Hoy, te platico que no... Bueno, ya basta, ¿no? Ya lo mismo de todos estos políticos que empiezan ahí en campaña, posiblemente a prometer, pues sí, el sol, la luna, las estrellas, en fin, puras mentiras. Pero si ustedes lo escucharon, Guillermo Anaya, ahora otra vez busca contender, y así lo da a conocer. Pero, ¿cómo ven ustedes? Ahora, lo curioso, es que no se va contra los Moreira, ahora sí no. Pues va de nuevo Memo Anaya por la gobernatura de Coahuila, el eterno candidato, pero eso no fue lo raro. Lo raro es que ahora no prometió cárcel a los Moreira. ¡Ah! Es que ahora van en coalición, ¿verdad? Es que ahora son hermanitos, ahora sí están pegados. Ya no se puede atacar al PRI. Gracias al trabajo que he hecho durante muchos años en Coahuila, que no he dejado de hacer, aunque he tenido pausas, por mi ejercicio profesional de la abogacía, pero, este, sí es la intención de, de ponerme en primera fila, y, si hay coalición, ver quién es la persona que tenga más posibilidades de ganar, si no hay coalición, también, porque, a pesar de que tengo alrededor de cuatro años o cinco años que no tengo eventos públicos, las encuestas me ponen en primer lugar de cualquier precandidato, de cualquier partido político. Luego, entonces, yo creo que Acción Nacional puede competir, ya sea individualmente, o una mujer, o yo mismo, o los diferentes liderazgos. Lo que les quiero decir en resumen es, vamos a empezar a tener visitas frecuentes en el Estado, hacia la militancia y hacia la sociedad, con un posicionamiento muy claro de que Acción Nacional puede gobernar como lo ha hecho en muchos municipios. ¿Y días por tercera vez, entonces? Si no hay alianza. ¿Hay una posibilidad? Hay una posibilidad, sí. ¿Incluso de que el candidato sea Manolo, ustedes decidirían ir en una coalición? Aunque sea un candidato del PRI. O una coalición con un candidato del PAN, como en el caso de Durango, que fue, gobernábamos Durango, y fue un candidato del PRI, poder hacer, ¿no? Que fueron unas reglas allá en Durango de que el que tuviera mejor posicionamiento. Pues sí. El eterno candidato del PAN va de nuevo a buscar a Coahuila, pero ahora, como es una alianza, una coalición, ya se le olvidó atacar a los Moreira. Ya no son unos corruptos. No le hicieron daño ya a Coahuila. Ya ese no va a ser, ahora sí que la bandera de su campaña para poder atraer más votos. Así de miserables y tramposos son estos opositores. Que dicho sea de paso, lo único que pueden celebrar tanto el PAN y el PRI es que dos de sus presidenciables pues ya van a andar prófugos hablando de Anaya y el señor Alejandro Moreno. Que dicho sea de paso, qué casualidad, ¿verdad? Apenas ayer catearon su casa, el señor anuncia que se va de gira para poder acusar que está siendo víctima de un gobierno represor. ¡Ah! Pero para que ustedes sepan, se va a pasear, pero no con su dinero, ¿eh? Con dinero del erario público de las prerrogativas que recibe el partido. Que son dinero de ustedes, señores. Así son estos rateros. ¡A huir! Porque ya ya siente miedo el señor Alito. Nos vemos en una siguiente misión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor y amigo Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal, pero poco a poco vamos a ir sacando los trapos de todos estos personajes de cara al 2023 para estar informados. Nos vemos hasta la próxima, señores. Que sigan pasando un bonito día.